Hola, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. Yo soy Sol y en el video de hoy me gustaría que nos relajáramos con algunos detonantes y algunas frases célebres de inspiración y motivación. Cierra tus ojos. Relájate. Todo está bien y estará bien. Mucho mejor. No. 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 ¡Suscríbete! 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 No pierdas tiempo con lo que no merece la pena. Focalícate en lo que en verdad importa. Un buen líder no manda, pero sí inspira y muestra el camino correcto. El miedo al fracaso, lo que opinen de ti. Todo, todo se esvanece ante la muerte. Por ello, nunca debes de rendirte. Levántate y persigue tus anhelos. Cuando pierdas, nunca pierdas la lección. Escríbeme aquí en los comentarios cuál es tu detonante favorito. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 No te pases el día buscando errores. Mejor encuentra soluciones. Cae todas las veces que sean necesarias. Pero nunca dejes de levantarte. Ser positivo demente es mucho más poderoso que cualquier medicamento en el mundo. del mismo modo que entrenamos el cuerpo para ser más fuertes. del mismo modo debemos entrenar el cerebro para ser más optimistas. Gracias. La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Si te está gustando este video, no olvides regalarme una manita arriba y suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas. No olvides de ninguno de los videos que estaré subiendo para ti. Gracias. 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 Los cinco minutos más oscuros de la noche son justamente los cinco minutos antes del amanecer. aprende a ser feliz con lo que tienes mientras consigues lo que quieres. Nuestra actitud hacia la vida determina la actitud de la vida hacia nosotros. La mejor manera de predecir un buen futuro es creándolo. La parte más fuerte de una persona es su alma. ¿Dónde se encuentra el amor y la perseverancia? Escríbeme aquí en los comentarios cuál ha sido tu frase favorita y por qué. ¿Vale? 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 Y ya está. 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 Este mundo no es más que un lienzo para nuestra imaginación. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Las cosas buenas. Y ya está. 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 Esto ha sido todo. Y ya está. Y ya está.